¡Hola, hola! ¡Holi, holi! Aquí estamos un día más con Kirby's Return to Dreamland Deluxe Con Kai No me cansaré de decirlo, este nombre es largo, es más largo que un día sin pan Sí, es más largo que mi gato Pues tu gato es muy largo Venga, vamos a jugar A jugar, a jugar Que la semana pasada solo tuvimos un día de Kirby Estamos... ¿Dónde cuernos estamos? ¿No estamos? Estamos en las playas En la playa, esto, en el océano orégano Venga, que hoy... Será más cortito, creo, porque... Algún día me aprende los controles, lo prometo No, no quiero divertirme en ningún sitio Ahí, salto ¿Estás o no? No me... ahora ¡Ea! Kirby amarillo ¡Ah, mira que bien se va, eh! Que es la 3 Ahí, ¿dónde está la 3? Estamos en la puerta Ah, qué bien Ah, estamos en la 3 Pensaba que habíamos hecho... No Solo... Pensaba que habíamos hecho 3, no sé por qué Bueno, da igual Vale, aquí ¡Que hace loca! A ver, que yo ahí estoy Tira para abajo, loca ¡Jolines! ¡Eh! Nos hemos dejado algo Tira para abajo, loca Una estrella roja Sí, y si solo era eso, pues bueno A la izquierda hay algo Ya, pero no me deja Es que... es que si no te lo sabes, tío ¿No? Claro Si no te lo sabes, es imposible llegar Bueno Vamos a confiar en que solo hayan sido estrellitas y... Y mierditas Varias Confiemos Pero seguro que ha sido una rueda Hay un botón Pulsemos el botón Me comí algo Me comí algo Me comí algo ¡Ah! Somos imbécilos los dos, eh ¡Me pones nerviosa! ¿Yo por qué? Porque tiras para adelante y no miras nada Yo sí que miro ¡Mira, mira que no! Sí, mira como miras Que no, que me he arrastrado la corriente Mira, mira como miras Mira, mira como miras Que me he arrastrado la corriente Sí, ya, ya, ya La corriente, la corriente ¡Flojucha! La corriente, la corriente ¿Quién se ha metido? Yo me he metido La corriente A ver, yo le pulso Tú por abajo Vale Espérate No, no Que tienes que hacer algo La corriente Y ir para arriba Es que ¡Eh, ya me he llegado! A ver, listo A las narices A ver ¡Ah, amigo! Ya, ya veo Ya, ya veo Ya veo ya ¿Cómo vas? Ya veo ya Ven aquí que te coma ¡Ah, mira! Si lo hice ¡Vaya! Estamos picajosa hoy, eh ¡Vaya! ¿Qué quieres una valla? ¿Para qué quieres una valla? Ni que esto fuese el Animal Crossing Sin un ¡Au! ¿A qué me besas, bandida? ¿Qué quieres por abajo? ¿Qué quieres a mis estrellitas? ¡Uy! Mira como se queja De que le bese Pues oye Cuantos quisieran Ya, ya veo ya Ya, ya Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Te vas a ganar un lamedón En toda la gente Sí, hombre Pero que Es que vas sin mirar Y luego, pues claro Nos matan todo el tiempo ¡No! Porque lo quería ella Claro, lo quería yo Jolín, topa él Madre mía No me deja nada, eh Besame al menos ¿Nos dejamos algo? No, ¿verdad? Sí, sí, sí Nos dejemos No se puede 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 No me gustan las pantallas de agua Por si alguien se lo pregunta Me llevo en mi caja con un tomate Que me des el tomate Vale, todo para ti, Ale ¿Dónde concho vas? Ale, te desdejo el tomate Ah, no Que la caja con el tomate Es porque contiene un tomate No me digas Habrá que comerlo Besame, pelotudo ¿Dónde vas? Y tú Tú eres la del leaf Es que ya no sé Ni quién soy Yo soy la del agua Esas cosas se parecen Sospechosamente a caracoles Y no quiero saber Nada de ellas Un heladito Tengo un hambre Ya, yo también, tío O sea, eso de grabar Kirby Antes de comer No ¡Montaño! Este es maño, eh Ey, capullo Montaño No Suelta eso ¿Cómo se suelta? ¡Suéltalo! ¿Pero cómo? No, he quitado He perdido a montaño Yo quería montaño En verdad Pero hoy no estoy yo Nada fina La verdad Es que seguramente Con montaño Ahora podríamos haber bajado Por aquí abajo Ven aquí No podemos bajar Nos vamos a dejar cosas Porque nos hemos dejado Montaño Porque seguramente Con la piedra Podríamos haber bajado Para abajo ¿Sabes? Sí ¿Y no se puede comer Otro montaño? Pues no Porque Ven aquí Anda Bésame Perotudo Nada Que hoy no estoy yo Ni tú Hoy yo no estoy católica La verdad ¿Para qué corres? Si yo me quedo quieta No puedo pasar Este Pero Espera Que yo bajaba por el otro Que no puedes Pero creo que he acertado ¿Ves? He acertado ¿Algún engranaje? Seguro que nos hemos dejado Alguno Sí Nos hemos dejado Uno Seguro que por donde montaño Seguro O por la caja Del principio Pero ¿Por qué no salta Es que ir bien asqueroso? Ah vale Que solo tengo que No entiendo este juego ¿Eh? Yo mientras tanto Por debajo Con la espadita Dando volteretas Eh Gracias Por retrasarme ¿Puedes parar? Pero si yo no hago nada Que a mí me lleva la corriente Madre mía Si de hecho Me has teletransportado tú ¿Por qué me has dejado de atrás? Se mueve la pantalla Porque no te mueves No tengo No tengo nada Yo No puedo pegar Puedes tirarle bolitas de aire Cómetelo Cómetelo A evaporar agua Ardad todos en el infierno ¿Por qué tienes un drago? ¿Y por qué no? Porque molo Uy fallé Eh ¿Hola? Hasta que no abran nada Ahora Abrid la bocaza Asquerosas Déjame delante Que soy La tochez Hecha Kirby Pues es lo que estoy haciendo No No lo estás haciendo No mientas Abre 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 el boquino No me voy a dejar una estrella Es mi estrella Ah vale También se dice así Los quería Los quería matar Pero Vale Es que Esto es instintivo Que no voy a dejar a nadie Sin matar Hombre si Habrá ese visto La 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 No me han quitado mi habilidad No yo no te he quitado nada No digo que me han quitado la habilidad Si no tienes cuidado No es mi problema El crack ¿Qué pasa aquí? Ahí arriba Ahí 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 Dale Al 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 octopussy Al octopussy El takoyaki Takoyaki para mí Dragón de fuego O no quería perder mi habilidad Pues la perdiste Ya ¿Qué le vamos a hacer? Pues perderla ¡Beluzas! No contienen nada Me pilla Claro que te pilla Vas al tolento Que no me deja avanzar Que no me deja avanzar Socorre A mí me aplasto Dale a unirse ¿Quién? Eso estaba Lo veo todo papi Pues yo no veo nada Me he quedado Atrapado Es que Lo siento si me dejo estrellas Y cosas Pero Pues no está El horno Pabollos Ahora mismo Soy retrasada Pero Pero No No puedo No Me pongo nerviosa ¿Vale? No pasa nada No pasa nada Ahora soy una lancera Bueno que sí Que hoy estoy jugando con el culo La verdad Pero bueno Oye Todos tenemos derecho A fallar alguna vez Ven aquí Pollo Sí Sí hombre Está bueno Me está reando Ven aquí Pollo Hombre ya Hombre ya Hombre ya Los patramos ¿Por qué? Ah vale Porque yo Porque voy un globo Eso es lo que me pasó antes Que fui un globo Y me quedé yo ahí Atrapado Que no sabía por dónde ir Pues Suelta el aire Ya pero No me di que tiempo Bueno Nos hemos dejado Un engranaje Pero oye Mira esto es lo que hay Oye Al menos ha pasado Sí Correcto Muy mal No se me da bien No se me da bien Kirby Sí que se te da bien Ale Arreando la fase 4 Sí 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 En eso estoy pensando Me quiero pasar el juego Luego ya se verá Madre mía Qué boca Traes ¿No? Tienes hambre Ya Es que tengo hambre Piribiri Piripipipipipim Que no me toques Para baixo Venga Sí hombre Eso estaba yo pensando Esto nos va a mandar a Rusia Bueno, nos ha abierto un caminito Yo que sé Dale, pa' adentro Y si yo quiero ir pa' afuera Pues no vas, porque mando yo A ver, ojo, por favor Tú ve a tu ritmo que a mí si no me teletransportarán Vale No, no puedo llegar por ahí, ¿no? No, es por aquí, es por aquí Vale, vale, que es que he visto eso Besame, pelotudo Ya te besé Ah, no, era un... Era escenografía ¡Ay, me dio! ¡No, mi lanza! Caca Ah, pa' arriba Pa' arriba, sí Es lo que estaba yo mirando Eh, te necesito a ti Sí, 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 voy, voy, voy Bueno, da igual, puedo con... ¿Qué estaba llegando? Póngate la espada Sí Que no lleva habilidad ¡No! Espera Espera, que hay que pensar Y no es nuestro fuerte, la verdad A ver Entra Eso se cae pa' ahí Vale, no toca Cógelo Vale Ya está, ya está, ya está Pasa Yeah Que no es tan complicado Pero bueno, como somos así Quiero, compa' De aquí venimos, ¿verdad? Si es por bajo Sí, de ahí venimos Vamos para abajo A ver No tienes problemas No, que me he trafucado No me gustan los niveles de agua A mí tampoco Pero los pinchos pinchan Y el agua moja Y el agua moja Pues mira Pues pinchos bajo el agua Pinchan y mojan Y también me pasa que me confundo de Kirby Pues tú eres amarillo, pollo Yo soy rosita Además es que son nuestros colores ¿A quién le quiero? Eh, eh, eh Sí Vale Hay un macarrón ahí Bueno, unas tortitas Pésame, hombre Claro, quiero Míralos como Mira unos plátanos Vale, por aquí A la puerta colorada A ver Arriba hay una super piruleta Supongo que será por otra puerta, ¿no? Porque por aquí no podíamos hacer nada más ¿O sí? Sí, hay que ir por la otra puerta Hay que buscar la otra puerta Que estará al otro lado Hay que activarla, supongo No veo la puerta, ¿eh? No he visto la puerta Quita, hombre Espadote No veo la puerta A ver, ven Vamos a ver si hay algún interruptor No veo alguna cosa Igual hay algún interruptor dentro, sí Básicamente porque no veo Bueno A ver, espera Espera Espera, no, ya sé, creo Ay, pensé que podría Es que está oculta Sin más Pensé que podría cortar esas hierbas Ya que tengo espada Me olio este y me quedo sola, hombre Pero no Simplemente estaba escondido Detrás de las hierbas Pero no Me encanta que hay que tirar pa'lante Sin mirar Oye, que yo iba mirando ¡Beluzas! ¿Habrá algo? No habrá nada Pues venga, pa'lante No me gustan los caracoles ¡Ah! Lo que yo te diga Me cago en tu vieja ¡Hombre! Gracias por no dejarme nada Ahora generará otra Cuando están así en orbe Generan otra a los pocos segundos Digo, vale Es que tú tienes habilidad No sé Vamos nadando Que es más rápido Y vamos detrás Porque seguro que hay algo detrás del caracol Probablemente Habrá un engranaje o algo Y así podemos tranquilamente Coger nuestras escritas Claro, eso es Que luego igual no hay nada Pero oye Pues no, no había nada Tú investiga No vaya a haber una puerta oculta A ver La otra puerta oculta Se veía Porque al meterte por una Veías que había otra al lado No te van a poner una puerta oculta Así sin pistas Pocos juegos Se ha jugado Con cosas ocultas No, espero Espera, espera, espera Ven aquí al lado Baja un momento Para aquí abajo Hay unas uvas Para mí Que estoy hecha una mierda ¿Pasa? Come Y vuelve Sube ¿Estás? Estamos Sí, déjalo que pase No, déjalo que pase Y ya está También, es verdad Pero bueno A mí me ha pillado Ya está No, que quiero ver si hay algo Antes no había nada Ya, pero ¿y si sí? ¿Y si sí? Pues no ¿Pero y si sí? Pero me has salvado del caracol Porque me has obligado A retroceder a tu lado Por eso he echado a correr A tu lado Me siento seguro Adiós ¿Por qué tú dices adiós Y todavía queda capítulo? Ale Arreando ¿Derecha o izquierda? Yo me quedo izquierda Pues venga Quería bajar Pero no me has dado tiempo ¿Has terminado? No Uy, me dejé una estrella ¿Ya? Ahora sí Esa pelota Con una Calavera No me gusta Es la patata caliente Corre, corre Que seguro te vale para algo Suelta Suelta No me ha gustado eso Pues lo has hecho muy bien Para haberte gustado Corre, patatera Déjame ir delante Que si hay algo Te lo pulso O si hay enemigos Te lo quito Au Besame, pelotuda Sí, porque me ha dejado Temblando Me ha querido enseñar Las pelotitas Ay, anguilas Que te come Que no me come Impaciente ¿Ves como no me ha comido? Ey Todavía estamos a tiempo De que te coma Me cago en tu alma Hombre Vete a comer perritos Es la danza Es lo mismo que llevo Que si Hombre Que si Te imaginas que ahora llega Por abajo no habrá nada Sí, mira un engranaje Te están devorando ¿Cómo va la vaina? Es que no sé dónde estoy Te comieron Sí, porque Se me fue la pantalla Porque alguien Tiro muy para arriba Cuando yo estaba Porque generalmente Te teletransporto No está donde yo estoy Pues esta vez no Aguarda Aguarda A ver A ver Bicho feo Vale Finiquitao Madre mía Se acabó Nos queda el bossu Hacemos el bossu ¿No? Hacemos el bossu Mea mierda Solo llegué al 2 Hay Hambre Tengo hambre Sí Es que aunque se queden largos Prefiero hacer el bossu No, claro Y tampoco se quedan largos Vienen aquí en la almeja A tocarme el aiden Mira que bien hemos engranado Atrapa huevos Atrapa huevos Con la almeja Lo digo porque el bossu Es una almeja No lo sé si será una almeja Ven aquí pelotudo A ver ¿Esto qué es? El mecha A mí me gusta la lanza Venga yo voy con la lanza Hombre la verdad es que el mecha Es bastante poderoso A mí me gusta el mecha Está guay Pero la lanza me gusta Igual sí que es una almeja Ah no, es un pezgo lobo Con dientes Che, tranquilico ¡Epa! ¡Coño! ¡Coño! ¿Que no lo vas a venir? Sí, pero estaba en medio de un disparo Se me ha sentado en la cara El almejote este ¡Que te estés quieto, asqueroso! ¡Hombre ya! Cómetelo almeja Sushi ¡Una ala! ¿De pollo? No, de barco Eh... ¡Yay! ¡Ay! ¡Qué lindos son! ¡Por favor! Ya veis Vale, vamos a darle el ala aquí al amigo Al amigo este Seguro que no es malo ni nada El amigo No nos fiamos ni de nuestra sombra Mira, ya tiene dos alas Bienvenido Kirby Ahora que has conseguido la la izquierda Esto ya es otra cosa Ya empieza a parecerse a mi astrobelero de siempre Solo nos queda encontrar las dos últimas piezas Y pondremos rumbo a casa A la que cortó, ¿no? Confío en ti, Kirby Demuestra lo que vales Vale, pues Hola, Kirby ¿Qué te cuentas? ¡Qué pepe! Que sí, que sí Que me cuentes tu vida Que me la suda Espectrosfera Eso no sé lo que es Ah, sí Lo que nos roba Que sí Que no me cuentes tu vida Leches Eh, ya está Ya, ya está Ya Ah, que tenemos hambre Sí Lo vamos a dejar por aquí Y el próximo día Pues vamos a seguir buscando las piezas del pedorro este Así que nada más Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego Acordaos de darle a like Chao, chao